...que tiene que tener, no una edad, sino 12 grados. ...de el año 1990. ¡Mirante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, yo me quiero bajar con la gente, cuando tomamos la voz, cuando la luz... ...que te da la luz... ...que te da la luz... ...cuando te hicieras a pensar... ...cuando ya por la esquina te volvieras a cruzar... ...y en mi vida, Catalina... ...porque el tiempo ya pasó y ya no puedo... ...cuando tomo muchas minas, pero te quiero olvidar... ...cuando me trajo con la esquina... ...y aún nadie te voy a dejar... ...si a mi vida te aproximas, Catalina... ...y ya no puedo... ...darte la... ...Catalina... ...ya no puedo... ...darte la... ...Catalina... ...cuando te quiero... ...cuando te quiero olvidar... ...que fue por ti, que fue por ti, que fue por ti... ...la cualidad... ...que por el amor... ¡Lo mejor de entregar y hoy me entrego! ¡Bueno de más! ¡Qué preocupación! ¡Esto es mi primo en mi producción! ¡No quiero el mismo paso! ¡Bella, carina! 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 ¡Bella, carina!